¿Cómo no? No sé, como que dije, oh, yo he visto esta película y no me había dado cuenta. Con escenas filmadas en el cantón de San Carlos, Costa Rica. Esta película, la verdad voy a dejar aquí el nombre, aparece en 3, 2, 1, porque no lo sé pronunciar. ¿Ven? ¿Ven que está difícil? ¿Qué onda, familia? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Espero que estén viendo muy bonito. Espero que estén pasando este día muy bonito, muy agradable. Y si estás teniendo un día muy feo, deseo que mi corazón, que mi video te alegre. Y también espero que mejores de cómo te sientes. El día de hoy, muchas gracias por darle click a este video, por entrar a la miniatura y por dejarme algún comentario, por compartir el canal o simplemente porque te dio curiosidad y entraste al canal. Sí, claro que sí. Costa Rica se viste de cine. ¿Y cómo que se viste de cine? Pues claro, como la otra vez les hice un video de las cosas que le aprendí de Costa Rica, estaba tocando un poquito el tema del cine y dije, pues voy a hacer un video del cine porque Costa Rica estoy segura que más de una película filmó ahí. Y dicho y hecho, me puse a indagar en el internet y hay demasiadas películas grabadas en Costa Rica. Desde películas americanas, desde películas canadienses, españolas y francesas, han invadido a Costa Rica para entregarte una buena producción de cine. Así que sin más preámbulo, ¡comencemos! Yo les había contado la otra vez que encontré varias películas grabadas en Costa Rica, tantas como la de Will Smith que fue After Earth. Mi inglés ya va un poquito, ya saben, ¿no? La de Will Smith, también vi una española que es El Dorado, también encontré Jurassic Park, pero... Esta película de Jurassic Park, sí es un... Esto es, de verdad, es un conflicto y es una película como que... Unas personas, porque ya hay varias personas que me comentaron, y otras, unas personas me dicen que sí se grabó en la Isla del Coco, pero otras personas ya me dijeron que no, que no se grabó en la Isla del Coco porque es una zona muy protegida, es súper protegida, y la verdad se grabó en Hawái y la ambientaron como Costa Rica. Y hay una escena muy chistosa que tú, o sea, la estás viendo y se ve, San José, Costa Rica. Y todo así como de jungla, y dices, ¿cierto, Costa Rica? La capital no es así. Si hubiera quedado mejor que le pusieras Tamarindo, o le hubieras puesto Punta Arenas, o algún otro nombre que de verdad, o sea... Pero San José, o sea, tú dices San José, no, porque San José no, no es así como lo pusieron, pero bueno. Yo quién soy para estar criticando, ¿verdad? Simplemente digo, ay, bueno, está... Pero ya, esta película de Jurassic Park, y ahora sí me queda claro que ya estoy más segura que no, que a lo mejor no se grabó en Costa Rica. Yo no sé, la verdad estaría bueno que buscara más información acerca de este tema porque pues hay muchas teorías que de verdad yo creo que me debería de poner a hacer un video de Costa Rica y la película de Jurassic Park. ¿Por qué Jurassic Park se grabó o no se grabó en Costa Rica? Pero no, hombre, ya mejor, mejor si ustedes quieren, le puedo dedicar un video a la película de Jurassic Park del cine. Y ahora sí me pongo a investigar bien, 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 bien. Y bien, bien una investigación, ahora sí que me tarde días investigando todo, pero si ustedes quieren. Pero bueno, ya, dejemos de lado el tema de la película de Jurassic Park y comencemos a hablar de las películas porque fueron bastantes las que se grabaron en Costa Rica. Y te apuesto que tú no sabías que la de... Eso así. Que la de... La de Suicide Squad se grabó en Costa Rica. En español, El Escuadrón Suicida, hay una parte donde se grabó en Costa Rica. Y no me crees, ahorita te voy a platicar bien de esa película porque yo también me quedé así de... ¿What? Una de las películas que más viejitas se llama... Fue una comedia y un musical dirigida por Gregory Rattoff. Disculpen mi pronunciación porque pues yo no soy tan bilingüe y la verdad lo protagonizó Dick Heymans y César Romero. Esta fue filmada y ambientada en Costa Rica. Supuestamente fue en el año de 1947, pero la verdad no creo que una película se haya filmado en ese tiempo en Costa Rica porque... O no sé la verdad, pero pues aquí es lo que encontré en internet. Otra película que se grabó en Costa Rica, yo les mencionaba... Grabada en el año de 1988, producción 100% española. Española, saludos a personas españolas que tal vez lleguen a ver este video. Saluditos por allá. Fue dirigida por Carlos Saura y rodada en Costa Rica. Hay otra película que se llama... Grabada en el año en que yo nací, 1992. Es un arcometraje de Riddle Scott y bueno, fueron escenas filmadas en localidades de la provincia de Punta Arenas. No sé esta película, pero estaría padre buscarla y verla. Voy a hacer un listado y las voy a ver y ya se las voy a recomendar si sí o no. Bueno, la película... También ya les había platicado. Grabada en el año de 1995, fue una película 100% hollywoodense y dirigida por Frank Marshall. Con escenas filmadas en el cantón de San Carlos, Costa Rica. Esta película, la verdad voy a dejar aquí el nombre, aparece en 3, 2, 1 porque no lo sé pronunciar. ¿Ven? ¿Ven que está difícil? O en español, Una esquina del paraíso. Grabada en 1997 y esta fue una película, adivinen de qué tipo, danesa. Fue una película danesa dirigida por Peter Ringard y filmada en Costa Rica. Adivinen cuál otra película que yo enteré y dije, oh my god, yo he visto esa película muchas veces y no me he dado cuenta. De Robert Rodríguez. Bueno, esta tiene escenas grabadas en Costa Rica, en el Parque Nacional Manuel Antonio y el Volcán Arenal. ¿Cómo la ves? La voy a volver a ver porque, oh no. No sé, como que dije, oh, yo he visto esa película y no me he dado cuenta. One day, one thousand days in the jungle. El 2002, de Stuart Lagunarson, con escenas filmadas en el edificio de los T-Correos y Telégrafos de Costa Rica. Esta película se llama... Grabada en el año del 2002, es una película de terror de Estados Unidos, dirigida por Percy Ambrose y Livia Lee. Filmada en Guapiles, también se han grabado documentales en este hermoso país, Sierra Tiquicia. En el año del 2004 se grabó un documental llamado... Es un documental 100% gabacho o de los Estados Unidos, dirigido por Trisha Shaffer y fue para la televisión. Bueno, esta otra se llama... Dirigida por Lea Poe y protagonizada por William Hart. Firmada en localidades de Puerto Viejo y también fue Limón y desde luego en Tierra Tiquicia. Esta otra es francesa y aparece, por favor, porque yo no sé hablar francés. Voy a ser ridículo. Miren. Se es como en Cotri... No, no. Se llama así de esta forma. Grabada en el 2005. Es un cortometraje que se grabó en este hermoso país, bello y hermoso, por el francés Alexander Berberich. Y por supuesto, está 100% en idioma francés. Esta otra película, o más bien este otro cortometraje, se llama Mon Amour. Mon Del Amour. Mon Amour. Del 2006. Este cortometraje Alexander Berberich. Y también fue filmada en Hermosa Costa Rica y su idioma 100% fan, 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 fascito. Esta otra comedia se llama... Grabada en el año del 2006. Es una comedia sobre el surf de... Que habla del surf Joel Silverman. Y la verdad, la grabaron en las playas de Costa Rica. Esta otra fue grabada en el 2007. Esto no fue una película. Esto fue un documental canadiense que habla sobre la caza ilegal y el aleteo de tiburones. Dice que la grabaron en las islas... Bueno, no exactamente en la isla del Coco. En las islas Galápagos. Otra que sí estuve viendo, que sí estuvo muy sonada, es La Llamada del 2010. Y dirigida por Garen Edwards. Protagonizada por Whitney Abel y Scott McNady. Con escenas que la verdad vienen grabadas en Costa Rica, Guatemala, México City. Bueno, no México, sí, México. Y una historia que la verdad la ambientaron en Costa Rica. ¿Cómo la ves? Ya les había contado, Día Después o After Earth. Esta también, ya la grabaron en 2013. Honestamente, esta película de Will Smith no tuvo tanto éxito. La verdad estuve leyendo que sí tuvo bastante pérdidas en taquilla. No fue lo que esperaban, pero pues los escenarios que te ofreció Costa Rica fueron preciosos. Y como les decía, Suicide Squad o Escuadrón Suicida. En el 2016, la película que Warner Brothers grabó y que la verdad fue un boom. Dirigida por David Ayers. Las tres escenas que se grabaron en la selva. Y ustedes, si ya la vieron, han visto la escena donde sale la bruja. Sale Cara, bueno, esta actriz, esta modelo, Cara del Vigne. Y la verdad se grabaron en escenas como los cantones de Sarapiquí. Donde se veían las escenas donde esta bruja que se veía como que estaba como una jungla. Y ustedes saben. Pues se grabaron en Costa Rica. Y yo me quedé así de... ¿Qué? Yo no sabía. Y me hubieran puesto Costa Rica, ¿no? Y la ubicación así. Uno se emociona. Hay otras películas que, les comento, han sido ambientadas en Costa Rica. Pero no fueron grabadas allí. Una de ellas fue Runner Runner. Se dice que se grabó en Hawái. Y la ambientaron en Costa Rica. Eso fue lo que yo leí. Pero pues unos dicen que siempre sí se grabó ahí. Y pues también hay como un dilema. En fin. Bueno, hasta aquí llegué con las películas. Y la verdad pronuncié un poco feo. O tal vez mi pronunciación no estuvo tan bien. O tal vez a lo mejor mis datos son que tal vez dices, ay, no es cierto. Pues bueno, lo intenté. Y pues espero que te haya gustado mi video. Si tú te sabes alguna otra película que la hayan grabado en Costa Rica. Hay una que me dijo mi novio. Sale este, ¿cómo se llama? Bruce Willis. Sale Bruce Willis. Pero la verdad no recuerdo este nombre. Y no encontré nada de esa película. Si tú sabes de qué película estoy hablando, déjamela en los comentarios. Si me hizo falta alguna otra película o tú sabes alguna otra. Déjamelo en los comentarios. Y pues, ¿por qué no? Pues seguir conociendo de este hermoso país. De esta hermosa cultura. Y de todos ustedes. Así que bueno. Me encanta hablar con ustedes. Es muy hermoso. Les mando un fuerte abrazo. Espero que este video ya ha sido de su deleite. Y si no fue de tu deleite, pues gracias por no todos a más entrar a verlo. En fin. Nos vemos en el próximo video. Cuídate. Te mando un fuerte abrazo. Y pura vida, amigos. Pura vida. Bye. Besos.